Música Amigos de Biodeportes nos encontramos con Pedro Chalas, presidente de los Soles de Santo Domingo. Don Pedro, háblenos de este equipo de los Soles, que trae para este 2016, las expectativas que traen ustedes para una nueva temporada de la Liga Nacional de Baloncesto. Bueno, como ustedes saben, el año pasado estuvimos muy cerca de alcanzar las finales y nos quedamos con ese deseo. Entonces este año hemos hecho algunos cambios. Hemos nacionalizado a un jugador que va a ser nuestro armador, el nombre de Anthony Goods, que estuvo jugando con los Prados en el último torneo de Abadina. Él se está integrando a nuestro equipo. Los nuevos refuerzos que tenemos en posiciones 3 y 5 aproximadamente los estaremos anunciando. Y de parte de eso, seguimos con el núcleo de jugadores que no funcionó el año pasado, Manuel, Jonathan y otros más que estarán en Juan Miguel. Yo creo que sí, este año vamos a llegar lejos. El año pasado teníamos un buen equipo y ahora está mucho mejor. O sea que lo que esperamos es, ya tú sabes, llegar a las finales y después de ahí quizás ganar. Esa es la expectativa del equipo de este año. Enviaron a los Titanes a Rainer Moquete, quien era una de sus armas principales, pero reciben a Danilo Núñez procedente de los mismos Titanes. ¿Entienden ustedes que Danilo Núñez les va a ayudar de la forma en la que ustedes esperan para esta temporada? Bueno, o sea, esa decisión fue de mi equipo técnico. Yo me auxilio mucho de ellos, que toman las decisiones de báquetbol así. Al hacer ese cambio, ellos me explicaron que Danilo es un muchacho bajador. Rainer es un gran muchacho, una gran persona. Y tiene mucho talento, mucho futuro, pero nosotros estamos ya en una situación que queremos ganar ahora y creemos que Danilo va a ser una pieza, él es aguerrido así en el momento del juego. Puede hacer una buena... Bueno, él viniendo de la banca puede ayudarnos bastante. Esa es nuestra impresión de ese cambio. Y por qué lo hicimos. Aparte de que él es de allá, de Mauricio, y eso va a ayudar con la fanaticada. Eso fue como la análisis en general que hicimos al hacer ese cambio. Pedro, la Liga anunció que estarían jugándose partidos de round robin. O sea, eso es la siguiente etapa. Ocho partidos para los equipos que clasifiquen. Entiende usted que este sistema es favorable en aras de hacer más competitiva la Liga y de jugarse los domingos. Estos cambios que implementa la Liga, ¿qué le parece? Bueno, son positivos, sí. Ahora más trabajo, pero yo creo que es mejor así para mantener el interés de los fanáticos de las diferentes franquicias. En vez de clasificar dos equipos a la parte del postseason, la postemporada, ahora son tres, mantiene el interés en vez de dos franquicias, tres. Y sí, yo creo que sí, hay que hacer ese tipo de cosas para seguir, tú sabes, calando en el interés de los fanáticos durante la temporada y que el torneo se extienda. Sí, hay muchas medidas que queremos tomar más adelante y esa es una de esas. Hemos empezado ya este año con esas. Dagoberto Peña se encuentra reforzando a la selección dominicana de balonceto en el centro basque. Si no logra hacer el equipo, ¿es posible que cuenten con él inmediatamente o en, digamos, que en unas dos o tres semanas? Es como te digo, mi equipo técnico trabaja en este tipo de decisiones y cosas. Dagoberto, yo no te puedo hablar ahora mismo de cuál será su rol en el equipo. Él es un excelente jugador, él tiene mucho talento, él tiene que desarrollar más. Es una estrella en crecimiento. Queremos que él esté con nuestro plantel este año. Tenemos esas posiciones de 3 y 2, L3, un poco aglutinadas. Hay varios jugadores ahí que tenemos. Entonces, eso va a ser una decisión que vamos a hacer después de la práctica, después de ver a todos los muchachos y ver quiénes van a conformar el equipo. Dagoberto, vamos a ver. En estos momentos vamos a ver lo que va a pasar. Las prácticas, ¿desde qué hora a qué hora comienzan y cuáles jugadores se están integrando? Empezamos ayer de 12 a 2. De los jugadores principales tenemos al nacionalizado que te hablé anteriormente, Anthony Goods, que es el armador y debe estar ahí desde el principio porque es el que hace los sistemas. Tenemos a Manuel ya integrado este año. Juan Miguel y Jonathan todavía no han llegado. Están cumpliendo compromisos. Y tenemos una serie de jugadores jóvenes que tenemos ahí de las reservas y otros invitados para ver qué podemos sacar de ahí. Y nuestros draft picks, nuestras selecciones de draft, están ahí ya practicando con nosotros desde ayer. Le damos las gracias al señor Pedro Chalas, presidente de los Soles de Santo Domingo, por su tiempo y desearle suerte para este inicio de la Liga Dominicana de la LNB. Gracias. Muchas gracias a ustedes.